Gustavo, buenos días, un gusto estar viéndote en esta mañana. Igualmente para mí, Fernando, un gusto. La verdad que ya con algunos nombres que mencionaste desde la tribuna me voy a tener que esperar mucho por lo calificado de los colegas. Así que es un tema interesante que aparenta no ser muy comprometido, pero que tiene sus vueltas. No, sin duda, sin duda. Muy interesante el trabajo que reitero, vamos a agregar como anexo después cuando publiquemos la nota. Pero justamente esta presentación fue la que dio lugar incluso para algunos a tener especial foco en el análisis. Y si te parece, empecemos recordándole a los colegas qué es o qué establece o prevé la ley de seguros respecto de la situación de pluralidad. Bueno, el artículo 67 de la ley de seguros establece que quien asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de un asegurador tiene que notificar sin dilación a los demás contratos de seguros que se celeben. También indica que en caso de siniestro no estamos hablando de un supuesto de cosegundo donde existe un solo contrato, sino que estamos hablando de un supuesto donde existe una multiplicidad de contratos y cada uno de ellos se maneja por sus condiciones de poncha, por las condiciones de cada uno de ellos. Por eso, el mismo artículo dice que en caso de siniestro, cada asegurador contribuye proporcionalmente a su contrato hasta la concurrencia de la indemnización. Y en ese sentido, está bien que sea así porque evidentemente no existe lo que estaría funcionando en el coseguro, que es un solo contrato y todos los aseguradores se ajustarían a esas condiciones de poncha. Está bien que hay una sanción que se establece en el artículo 68 que dice que el asegurado no puede pretender en conjunto una indemnización mayor al daño. En definitiva, lo que está diciendo la ley es que lo principal es respetar el principio indemnizatorio. Cuando esa intención del asegurado resulta ser dolosa, lo que cabe es la nulidad de todas las pólizas que se encuentren vigentes. ¿Por qué? Porque obviamente el asegurado pretendió beneficiarse y esto está muy vinculado con la buena fe del asegurado que tiene que manifestar con todos los aseguradores en este caso. Y también lo que hay que tener en consideración es que lo importante no es la identidad del tomador, sino quién resulta ser el titular del interés asegurado. De esa forma nosotros vamos a poder conocer cuáles son, si estamos ante una pluralidad de seguro perfectamente dicha. Entonces, las características que tienen, digamos, la pluralidad de seguro es celebrar un producto mayor con varios aseguradores, pero sobre un mismo interés. Los contratos deben cubrir las consecuencias de un mismo riesgo. Vale decir, no hay pluralidad de seguro si yo tengo... Uno que cubre el robo y otro que cubre el incendio, para hacerlo sencillo. Tienen que ser seguros que operen conjuntamente, o sea, tiene que haber una identidad al menos parcial, por ejemplo, en la vigencia de la cosa. O sea, que en ese momento, en el momento donde ocurre el siniestro, se encuentren vigentes ambos. ¿Sí? Pero bueno, lo importante, reitero, tiene que ver con que atiendan el mismo interés asegurado. ¿Sí? Gustavo, a ver, tenemos claro nosotros que, por ejemplo, esta situación no debería darse en un seguro automotor, que es donde uno creería que podría haber un intento de fraude. En determinados bienes, tampoco sería normal en un seguro de maquinaria, en un seguro de transporte, pero yendo a los casos prácticos que charlábamos hoy en la previa, sobre todo en el tema inmuebles, donde a veces hay créditos hipotecarios, o hay distintos intereses, o el tema de consorcios, y por eso me gustaría ir al ejemplo práctico, porque a veces el titular puede desconocerlo, es decir, yo tengo mi seguro de hogar, pero no estoy seguro o no conozco bajo qué circunstancias el consorcio tiene contratado el seguro con sumas excedentes. Claramente coincido con lo que vos decís, en la circunstancia de que concurra más de una cobertura, se suele dar, uno de los créditos hipotecarios, pero con mucha más frecuencia, sucede en los seguros de edificios de propiedad horizontal. Ahí tenemos dos pólizas que son las que se suelen confundir, y una es la que toma el copropietario por la unidad funcional, y van a ver que existe una cláusula que habla sobre la prioridad de la prestación en la propiedad horizontal. En ese caso, en primer término, la póliza atiende a las partes propias. El exceso puede atender, dice la cláusula, a las partes comunes en la medida de la participación de esa unidad funcional dentro del consorcio. Y en la inversa, en la póliza del consorcio, se establece que la suma asegurada va a atender en un primer término a lo que son las partes comunes, y su exceso, si lo hubiere, van a atender a las partes propias de los consorcios. Vale decir entonces, no entremos en la disquisición si es un seguro por cuenta propia o ajena, porque la verdad que no estaríamos hablando hasta mañana, pero vale decir entonces que ahí concurren ambas sumas aseguradas, pueden concurrir ambas coberturas para atender los siniestros. Dicho esto, que puedan concurrir ambas coberturas para atender el siniestro, que no menos cierto es que en estos casos, a ver, ¿cómo explicarlo? Cuando existen estas condiciones, uno tiene que estar muy atento, porque además la póliza de integral de consorcio establece una obligación a cargo del administrador del edificio, que es mantener un listado de las pólizas que cada consorcista tiene respecto de su unidad funcional. Esto es a los efectos de que en defecto de la suma asegurada puedan ir en su auxilio los excesos de las pólizas contratadas por los consorcistas para sus unidades funcionales. Es un tema complejo de realizar porque además la cuestión se agrava cuando tenemos distintas medidas de la prestación. Cuando tenemos distintas medidas de la prestación, como son todos contratos distintos y cada uno se maneja con sus condiciones, con sus cláusulas, puede existir un contrato donde la cobertura sea a primer rango negativo y otra que sea a primer rango negativo descartivo. Absoluto o aprobata. O aprobata. Bueno, como cada uno atiende de acuerdo a su propia, a sus propios condicionados, bueno, ahí empiezan los conflictos. También tenemos el caso donde uno de los contratos establece una franquicia y el otro no tiene franquicia. Ahí habría que diferenciar si se trata de una franquicia o de un descubierto obligatorio. Porque si se trata de una franquicia... Gustavo, en el ejemplo, lo van a poder ver mucho más claro porque hablar de cifras en el aire a veces es complejo, pero vos ponés particularmente cómo sería esa modalidad de resolución de la liquidación cuando, por ejemplo, como bien decís, tenés una cobertura a primer riesgo, tenés otra prorata. Lo importante es que no hay una, o sea, ambas cubren lo mismo. Incendio. No es que una sea más específica por haber sido contratado por el titular. Actúan las dos y la forma, como para explicarlo, es que cada una primero tiene que actuar o calcular su participación como si no existiese la otra. Correcto. Así, así, encima, es más, hay condicionados de póliza que hablan de esto, de que esto tiene que ser así. Yo, en las diapositivas, vuelco un par de condicionados donde, casualmente, de lo que se expresa es cómo deben procederse a la liquidación del siniestro respecto de cada uno de los casos, ¿no? Entonces, sí, y también, a ver, digo, estaba con el tema de la franquicia y no quiero dejar de pasar este concepto porque, a ver, si se trata de una franquicia, la diferencia que no es abonada por el asegurador que tiene la franquicia puede ser cubierta por el otro seguro. Distinto es el caso de que se trate de un descubierto obligatorio que no pueda ser cubierto con otro seguro. en ese caso, esa diferencia no la va a un alentro asegurador. Pero, como vos bien decís, esto se puede ver en los ejemplos que van a estar en la presentación que ya te envié y que podés compartir con todos los oyentes y seguidores del programa. Sí, 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 así lo vamos a hacer porque obviamente enriquece mucho, este es un tema amplísimo y realmente la presentación es muy buena, es muy didáctica, mucho más allá con los valores y con los ejemplos de lo que podemos ver en este corto tiempo, pero es algo que uno se cruza, se cruza más frecuentemente de lo que uno piensa. Yo te agradezco mucho tu comentario porque sabes el respeto profesional que te tengo respecto del trabajo elaborado, lo que sí podemos estar diciendo también es que hay distintos sistemas de cobertura, a ver, en un primer momento cuando estaba el viejo código de comercio y no existía la ley de seguros, cuando existía una prioridad de seguros se atendía a la prelegación de contrataciones, o sea, primero se afectaba la poisa que se había contratado en primera instancia y sucesivamente. Con la ley de seguros se estableció el tema del reparto parciario, lo que sería cada uno atiende a su parte. en Europa la situación es distinta porque se trata de un sistema solidario donde el asegurado puede recurrir a cualquiera de los aseguradores, pedirle la totalidad de la indemnización y después el asegurador deberá ir a reclamarle a cada uno al resto de los aseguradores. Pero bueno, estos son los tres sistemas que el nuestro es el del reparto parciario, o sea, cada uno atiende a su parte y bueno, lo que sí también es muy cierto en el segundo párrafo del artículo 67 se refiere a un tema interesante que dice que el asegurador que abona una suma mayor a la que proporcionalmente tiene su cargo tiene acción contra el asegurado y contra los demás aseguradores para efectuar el correspondiente reajuste. Ahora bien, esto no se debe confundir con el la subrogación establecida, la acción subrogatoria del artículo 80, sino que es un derecho propio establecido por el artículo 67 que se genera en función de la relación jurídica interna porque en estos en este tipo de contrataciones hay interna que se da entre los aseguradores entre sí y una externa que es con el asegurado. En la relación jurídica interna asegurados aseguradores si hay alguno que pagó de más tiene el derecho a ser resarcido en la medida en que abonó de más en función de su propio contrato. Ahora bien, no le es oponible al asegurador que tenía por ejemplo un descubierto. O sea, si vos pagaste un 100% y querés recuperar el 100%, yo voy a voy a devolverte la indemnización pagada de más pero atendiendo mi propio contrato. Y la antigüedad de ese crédito nace con el pago del asegurado. En la acción subrogatoria los derechos del asegurado se transmiten al asegurador por ejemplo desde el momento de la ocurrencia del daño. Entonces, si el asegurador quiere reclamarle el daño o lo abonado al responsable de ese siniestro va a correr la antigüedad del crédito originario quiere decir ocurrió el siniestro y ya tiene un año y tardé un año en pagar el siniestro bueno, la prescripción ya no es de tres años sino voy a tener dos años. En el caso del artículo 67 como se trata de un derecho propio generado por ese artículo efectivamente ese derecho o esa prescripción empieza a correr desde el pago al asegurado. No sé si fue claro pero bueno tiene su complejidad. Sin duda hasta acá llegamos por una cuestión de tiempo seguramente esto nos va a dar material para difundir y repito te agradezco la posibilidad de compartir la presentación que vamos a incorporar en la nota doctor Gustavo Bosco amigo un gusto haberte tenido hoy en nuestro programa agradecido como siempre y te deseamos un muy buen fin de semana. Igualmente igualmente Fernando para mí es un placer estar con ustedes un saludo para todo el equipo a Marcelo y a quienes componen el equipo para mí es un placer haber estado con ustedes y espero que la audiencia les sirva un poquito lo que hablamos y bueno el refuerzo lo van a tener con el PDF que ya atendí y ahora también les hago un día a la producción. Dale querido gracias de nuevo.